Sergio Alfaro y Elio Fallez, ministros de la Presidencia y de Hacienda, respectivamente, y el gerente general de Bancrédito, Gerardo Porras, justificaron a los legisladores de gasto público el cierre de las operaciones financieras del Banco Crédito Agrícola. Porras afirmó que desde el 2010 la entidad bancaria dejó de tener utilidades, esencialmente por la escasa captación y participación en los movimientos crediticios. Las capacidades de Bancrédito para generar utilidades en la intermediación financiera han sido prácticamente nulas. Aquí les traigo una gráfica que muestra la primera columna izquierda, los años del 2010 al 2016, la utilidad que mostró Bancrédito en libros, es decir, estos son los estados financieros auditados, 2010 5 mil millones de utilidades, 2011 6 mil y ahí hasta el último año. Pero vemos que si nosotros sustraemos de ahí los ingresos que no representan la intermediación, es decir, el principal negocio de un banco que es captar y prestar, vemos cómo el banco en esos años tuvo ganancias de capital, es decir, la venta de títulos valores desde sus propias inversiones, ganancias por diferencial cambiario, es decir, de la subida bajada de los dólares y vemos que aparece también el FINADE que fue el sistema banca para el desarrollo que se les dio y otro negocio que le dio el gobierno que fue la recaudación de los impuestos de salida. Es decir, nada de eso tiene que ver con los préstamos ni la captación, no son negocios propios de un banco. Si hacemos eso vemos como del 2010 al 2016 realmente el banco no ha tenido utilidades, es decir, su capacidad de intermediación es nula. La situación de Bancrédito generó señalamientos por parte de su jefe y según detalló el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, el gobierno ante la posibilidad de una intervención procedió al cierre de las operaciones financieras. Agregó que una intervención de su jefe implicaba el congelamiento de cuentas, créditos y otras operaciones. La otra opción era que el gobierno depositara dinero en efectivo, sin embargo, la situación económica del país no lo permite. Ante las diferentes alternativas que tenía el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno tomó aquella que le causara menor perjuicio a los ahorrantes, que le causara menor perjuicio a la Hacienda Pública y que permitiera pagar las deudas del banco y las obligaciones en general del banco de forma tal que el impacto en la Hacienda Pública, si llegara a verlo, fuera el menor posible. Los legisladores se mostraron preocupados por el manejo en el despido del personal del banco. Inyectar capital ya no se podía con la situación fiscal de este país, no hay una capacidad económica para poder inyectar. Ciertamente, congelar las cuentas de este banco no pareciera que era lo más razonable, pareciera que lo razonable es lo que se está haciendo. Lo que ha faltado es un poco más de agilidad en el proceso, me parece que es un poco más de comunicación con los trabajadores, con el pueblo, porque finalmente es una banca estatal y ciertamente ver qué pasa ahora con el nuevo proyecto. La fundamentación técnica me parece que es atendible. Me deja una profunda preocupación tres elementos. Uno, el trato displicente e inhumano a los trabajadores. El segundo elemento es que el futuro del banco, en alguna medida, depende de un proyecto de ley que ya lleva un germen peligroso que conlleva el cierre de otras instituciones y programas del gobierno. Y el tercero es que percibí todavía incertidumbre en algunas de las declaraciones sobre la sostenibilidad financiera en esta etapa. Mira, a mí me parece que el tema de Bancrédito tiene varias aristas. Una, este es un banco que lamentablemente ha sido usado por años por intereses políticos y económicos y que lamentablemente ahora quienes vienen a pagar los platos rotos es la institución y particularmente los empleados, quienes han sido tirados a la calle y hoy mismo hoy denunciaban ellos que de manera insensible, inhumana, no se les ha querido dar explicaciones, no se les ha querido dar a la cara, no se les han dado ni siquiera lo más mínimas condiciones para tener algún grado de seguridad de su situación. El gobierno presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley con el fin de reestructurar a Bancrédito y convertirlo en una entidad de fomento cuyas funciones se concentrarán en el otorgamiento de créditos en el mercado local provenientes de líneas de organismos o multilaterales, aportes canalizados por medio de fideicomisos u otros instrumentos.